Señoras y señores, hoy les voy a hablar sobre el mesías del Nopor, Nacho Vidal. Nació el 30 de diciembre de 1973 en España. Inició su carrera como actor Nopor a los 21 años, llegando a protagonizar más de 3.500 películas para adultos. Presume haber estado con al menos 5.000 mujeres. El 31 de mayo del 2005 aseguró que se retiraba del Nopor tras anunciar su compromiso matrimonial con la modelo colombiana Silvia Romero o también conocida en el Nopor como Francesca Jaime. Juntos tuvieron dos hijos, un niño y una niña, pero la pareja se divorció tras 15 años de relación. Posteriormente, Nacho se dedicó a vender su marca propia de preservativos y lubricantes. Además, sacó una colonia y un vibrador hechos con la forma y medidas de su miembro viril. Para más datos como este, pásate por divertido. ¡Hasta la próxima!